La Asociación de Transporte Pesado del Carchi mantiene bloqueadas varias vías de esta provincia mientras otros gremios han decidido suspender la medida tras el llamado del gobierno al diálogo. La entrevista a la carta. Estamos con Rubén Melo, periodista desde El Carchi. Rubén, qué gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gisela, buenas tardes a todos los amigos oyentes, televidentes de FM Mundo, reportando desde la provincia de El Carchi la situación que se vive desde las cero horas en lo que corresponde al tema de la paralización del transporte pesado. Cuéntanos, ¿continúa el cierre vial a esta hora? ¿Vemos algunos camiones parados atrás tuyo? Sí, efectivamente podemos informarles de que desde las cero horas de este jueves 26 se ha llevado a efecto lo que es la paralización por parte del transporte pesado de aquí de la provincia de El Carchi. Es también preocupante porque diferentes puntos, por ejemplo, la posta acá en el cantón Montúfar, en el sector también de la parroquia de Julián, están bloqueados. No hay acceso, podemos observar también. Vamos a mostrar también las imágenes para que se pueda en este momento visibilizar. No hay movilidad vehicular en este punto, precisamente este es el sector de entrada, el control sur de la ciudad de Tulcán, en donde hay varios camiones de carga pesada quienes están bloqueando en este momento a lo que corresponde el ingreso. Hay dificultades, Gisela, comentarles de que se ha restringido ya la venta de combustible con un tope máximo de 15 dólares en gasolina y también en diésel de 20 dólares. Esto ya empieza de una u otra manera también a afectar a la situación de la ciudadanía en lo que corresponde a la ciudad de Tulcán, capital de la provincia de El Carchi. Dentro de la ciudad hay un movimiento, podríamos decirlo, normal, pero en los accesos, en los principales accesos a la ciudad, sí hay bloqueos como este que lo estamos observando en este momento. Esto también ha dado para que varios motorizados puedan llevar a la ciudadanía a los diferentes puntos. El puente de Rumichaca, la frontera norte del Ecuador que conecta con Colombia, no está bloqueada. Esto debido a que el día de mañana serán las elecciones en el hermano país, pues, y Colombia será quien va a bloquear el puente de Rumichaca a partir de las cero horas de este próximo viernes 27 de noviembre. Ahora, Rubén, el gobierno ha ofrecido resguardo de fuerza pública, ha dicho que por favor dialoguen y que busquen soluciones. Incluso algunos sectores de transportistas en otras provincias, pues, han decidido suspender la paralización justamente por este anuncio del presidente. En Tulcán, el gobernador, ¿alguien ha mantenido alguna autoridad? ¿Ha mantenido conversaciones con dirigentes de los transportistas justamente para evitar este paro que se está haciendo ahora? Bueno, en horas de la mañana hubo una reunión precisamente con el intendente quien está a cargo de la gobernación en este momento aquí en la provincia del Carchi, pero lo que exige, en este caso Pablo Cerón, quien es el principal dirigente del transporte pesado en la provincia del Carchi, es de que la situación o la reunión se la lleve a efecto aquí dentro de la ciudad de Tulcán, por lo cual no han visto de mejor manera el comunicado que se realizó ayer en horas de la noche. Más bien, están buscando lógicamente que se lleve una reunión en la ciudad de Tulcán. Ellos han dicho que la paralización acá en el norte del país va a continuar hasta tener una respuesta clara. ¿Qué es lo que piden? Es que se entregue o que se dé precisamente disposición a los militares para que resguarden las carreteras y que también se dé de baja a varios fotorradares. Al momento que bajan la velocidad, ellos dicen que ahí los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas y lógicamente robar a los diferentes transportistas que recorren diferentes puntos del país. ¿Qué es lo que dice, Rubén, la ciudadanía en general respecto a esta paralización? Bueno, la ciudadanía hasta el momento podemos ver que se mantiene la expectativa. Lo que ellos piden es que haya un acuerdo entre el gobierno saliente y también los dirigentes del transporte pesado. Se han sumado también varios gremios de transportes como taxistas. Lamentablemente, Carchi también ha sido víctima de la delincuencia. Recién veíamos un caso lamentable de un taxista a quien le robaron en horas del día su vehículo. Y todo esto ha llevado para que los transportistas también se asumen. La ciudadanía exige, apoya el tema de la medida, de hecho, lógicamente también tomando en cuenta y pidiendo de que haya un diálogo debido a que al tema productivo de aquí de la provincia del Carchi, el tema comercial se ve afectado de una manera preocupante. Rubén, muchísimas gracias por darnos un panorama de lo que sucede en este sector del país. Que tengas una buena tarde. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos.